¡Ja! 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 ¿Qué es? Él es Raywood Taker y solo puede comunicarse a través de ladridos y gruñidos. Todo esto a causa de una carga genética que arrastra debido a que toda su familia practica el incesto. Y no es el único. Él y todos sus hermanos forman parte de la familia más endogámica de Estados Unidos. Cuando llegas, ves a un montón de personas caminando. Sus ojos van en distintas direcciones y nos ladran. Así lo describió el fotógrafo Mark Laita, quien logró ganarse su confianza y fue quien expuso su caso. Y es tan llamativo porque prácticamente toda la familia es fruto de la endogamia, que se produce cuando individuos que tienen parentesco familiar se reproducen. Y esto suele traer problemas genéticos, como es en el caso de los Wittaker. Los padres de estos hermanos eran primos hermanos directos dobles, por ejemplo. El fotógrafo dio a conocer el caso de Ray y sus dos hermanas, Betty y Lorraine, y también su sobrino Timmy. Betty es la única que puede comunicarse verbalmente y no tiene las malformaciones en el rostro que sí comparten los demás. El resto se manifiesta a través de ladridos, gruñidos y chillidos. También se reveló que varios de los hermanos fallecieron a temprana edad debido a las anomalías genéticas. Lo más increíble es que esta familia lleva procreando entre sí misma por décadas. Todo comenzó cerca del 1900 en West Virginia con un par de hermanos gemelos idénticos, Henry y John Wittaker. Sus hijos se casaron entre sí y tuvieron más de una docena de hijos, los cuales siguieron teniendo descendencia los unos con los otros. Así la familia creció formando relaciones entre primos dobles que compartían abuelos, pero también sus complicaciones genéticas. De hecho, la gran mayoría de esos hijos nacieron con una serie de discapacidades físicas y mentales graves, que se cree que se debieron a la endogamia. Con cada generación que pasaba, las consecuencias eran peores, pero lo más grave es que ellos no sabían a qué se debía. Y aunque estos problemas de salud ya son muy graves, cuando el fotógrafo los encontró, descubrió otro problema realmente alarmante. Laita solía dirigirse a lugares remotos y documentar con imágenes a distintas personas que iba encontrando en el camino. En 2004, se topó con un policía y le preguntó si conocía a alguien llamativo para unas fotos. Y el uniformado pareció tener justo lo que estaba buscando. Mark lo siguió y luego contó. Llegamos a este camino que se convierte en un camino rural, que se convierte en un camino de tierra. Y llegamos a esta casa rodante y luego a una pequeña choza al otro lado del camino. Al llegar, un vecino del lugar se acercó furioso con un arma y lo amenazó de que si no se iba, no dudaría en usarla. Pero el policía logró calmarlo. Laita explica que los vecinos son muy protectores de los Wittaker y no les gusta que los graben y los ridiculicen. Pero finalmente llegó y los pudo conocer. Y luego del eterno camino que tuvieron que recorrer para llegar, se dio cuenta de que la familia vive terriblemente marginada y en extrema pobreza. Y esto es lo que realmente profundiza su problema. Viven completamente aislados, en mínimas condiciones y con muy poco contacto con el mundo exterior. De hecho, no fue hasta que el fotógrafo llegó a su hogar que recién se pudo exponer su caso. Volvió en 2020 y sacó a la luz un pequeño reportaje para mostrar las condiciones en las que vivían. Su video en YouTube tiene más de 38 millones de visitas y logró reunir más de 50 mil dólares con los que pudieron mejorar su casa y su calidad de vida. Sin embargo, ha sido duramente criticado con el argumento de que era innecesario grabarlos y exponerlos de esa forma. Mientras que otras opiniones lo defienden diciendo que ha recaudado mucho dinero para ellos, ayudándolos a mejorar sus vidas. ¿Qué opinas tú sobre este impresionante caso? ¿Estás a favor o en contra de lo que hizo el fotógrafo? Escríbenos en los comentarios. Para conocer otros temas parecidos como el caso de Jono Lancaster y cómo es vivir con el síndrome de Trecher, puedes visitar nuestra lista en Simple de YouTube. Y si te gustó este video y quieres ver más contenido de este tipo, suscríbete a nuestro canal y no olvides darle like y como siempre compartir. Nos vemos en el próximo.